... del mundo, vamos a tocarles la canción que viene en la primera producción discográfica Vamos a ir adelante con el romanticismo, ¿qué te parece compadre? El Facundo de Liberación es canción de Ligadita, suéltala compadre, corre cinta, vámonos Seguir tanto más a la lucha, hoy me sonido y te tendrás nuevo Como no han dicho, es tan bien soltado Que yo soy un mundo que me he robado Que yo soy un mundo que me he robado Como son, que me he robado Y me has venido Yo aquí, yo aquí Que yo soy un mundo que me he robado Que yo soy un mundo que me he robado Que yo soy un mundo que me he robado Que yo soy un mundo que me he robado Que yo soy un mundo que me he robado Que yo soy un mundo que me he robado Que yo soy un mundo que me he robado Que yo soy un mundo que me he robado Que yo soy un mundo que me he robado Que yo soy un mundo que me he robado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!